Las reparaciones del muro de contención que se encuentran por el lado poniente del mar Caribe de Isla Mujeres se encuentran retrasadas y a pesar de que se reparan algunos puntos desde noviembre pasado, el noto se derruye por los fuertes embates del oleaje. Aun cuando las obras se encuentran a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Sintra, estas marchas muy lentas y los vecinos que se encuentran en las mediaciones de los tramos dañados, urgen la pronta conclusión de la misma. Cabe recordar que hace más de dos meses dimos a conocer el deterioro que tenía el muro de contención, principalmente su parte baja, donde las mallas rellenas con piedra que le pusieron ya se habían socavado ante el fuerte oleaje. Por lo pronto, los trabajos de rehabilitación del muro se encuentran retrasados y no se vislumbra su conclusión en el tiempo acordado, que fue de tres meses y que vence a finales de enero. En más información, la Dirección de Seguridad Pública se consolidó por segundo año consecutivo como la dependencia con más quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en Isla Mujeres, ya que el 50% de las quejas que se recibieron en el 2008 fueron por maltrato y abusos en contra de los eventos. Beatriz Valdés Salinas, visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo en Isla Mujeres, aseguró que esa dependencia se llevó al primer lugar por segundo año en cuanto a quejas ante la comisión. Agregó que la dependencia que se encuentra en segundo lugar en ese sitio fue el Ministerio Público, seguido de dependencias federales como la Profepa, Semarnat e incluso Migración. La visitadora de la Comisión de Derechos Humanos en Isla Mujeres destacó que las quejas contra la policía municipal se elevaron de un año a otro. Sí, 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 tuvimos un incremento. Estamos hablando también que es de acuerdo al número que hay en la insula, que también vemos la parte continental de Isla Mujeres, pero muchas veces en la parte continental la gente acude a presentar sus quejas o asesorarse a la Comisión Nacional de Cancún, digo, la Vistaduría de Cancún, y pues ya los de la insula acuden acá. En torno al porcentaje que aumentó de quejas contra la policía municipal, Valdés Salinas aseguró que fue de un 15 a un 20% en comparación con el año pasado. En la lente Jesús Tijeride y la información, Renan Moguel.